Estamos en la playa aquí de Poniente, aquí en Gijón, vamos a dar un paseíto por esta pasarela de madera, viendo el atardecer. ¿Se habéis ido o se ha echado mal? No, no hemos seguido hablando todo el rato. Es que me ha echado Javi y que se había echado. No, 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 no. ¡Hola, María! Hola, María. Andrés, ven aquí. Venga, ven aquí. Busca. A la arena, claro. A caminar por la arena. Venga. Venga, vamos a meter todos los pies al agua, venga Ven, dame la mano, ayúdame Jesús, vamos al agua Guille Guille, ¿vamos al agua? Ah, pues yo voy al agua, ¿vienes? Vienes, venga, que quiera venir al agua que se coja mi mano ya A la una, a las dos, a las tres